ahí va la ratona, allá está Mike desde los L.A. Mike y ya 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 ¡Que brinque! Vamos a ir a la montaña Está haciendo frío ¡Que brinque! Estamos tratando uno, dos, uno, dos Como el diólogo la hago propia ¡Hija puta la cagaste! Yo con este juputa si grabo bien margón Ya no En que la GoPro agarra todo esto ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí la anda? Ah no jodan, anda a 3 la puta ¿Por qué ya la habías dejado? Estaba ganando 13% ¡Aguanta! Hay unas imágenes ahí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué está viendo? ¿Le trabó la nuca? ¿Has visto algún carro por ahí? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video 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 Cuidado ya Cuidado ya Cuidado ya ¿Qué hay dicho? Para de jugar así Cuidado ya Cuidado ya Cuidado ya Si vengamos maquillando el segundo Ve Piña quiere ver Ve Ve Mira Lupita y salió bonito Ve Mira 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 Venga 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 Ajá, primero no estaban las manchas Hay los sancudos allá, arriba Ya lo viste Ya lo viste Por eso quita el aceite Huele el aceite Huele el aceite Huele el dulce No, pero mentira ya ni los antapos Si, ahí andan ve Ahí andan los sancudos Y donde mueven la cabeza la lupa, ahí andan Ahí andan ve Es cierto, mira Es cierto, mira Miren las sancudos perdiendo la guerra Mira la barcolina, ve Barcolina De la guerra Allá está abajo la historia Porque estaba sentada yo, ahí estaba una Según hay tanques, hay aviones Y todo eso, abajo del puente Pero por ahora las puertas Vienen ya, como por allá Todas las puertas tienen ya Ay, hay sancudos Fede Es un reto El reto De la guerra El reto Listo No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. Si se cayó Y ayer se metieron los bichos ahí Estaba el palo como donde ponen la copeta y como está así la venta Y había otro ahí, mira Ah, no, no sé si quieren Aquí todo esto, ve Mango rallado, papaya Fresco Venimos a vacilar aquí al palacio de las bellas artes ¿Dónde está? Estamos parando el parking Es que no le puedo meter la memoria a este teléfono Ajá, por eso Pero si te caigo la aplicación con ese Se comparte Oh, sí, es verdad Ajá, es verdad Puta, nada más cortaba Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no aquí la entrada los baños son ellos donde dice baños? no dice baños, ahí allá vamos allá aquí es la foto en la entrada va? ahí vaían a escalar ah 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 los pescados mira los pescados donde estan? oh si mira estan los pescados ve hay que mirar los pescados cree que se puede pescar aquí mira ve 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 vos ve ve ya con pescado eso comemos todo solito no, con todo mira, mira un piso de tortugas allá está allá está yo la pito maquita un pato un pato yo creo que le tiramos al alto ay madre, el pato que está allá ayúdale a ella yo que sé que quiere el fin ¿hé? ¿que dónde está el puente dice? el puente está para acá el borde ¿cuándo está la zona? ya, creo que es es la zona oye mamá, ¿quién está terminado? ¿Cuándo llegan? ¿En Tarja? ¿Están aquí o no? Ellos vivan aquí, pero vivimos en LA Mira ese pájaro que está ahí ¿Ya? ¿Ya viste ese pájaro que está ahí? ¿Es aquel que está allá? Sí, ya lo vi Ya no lo había visto Aquí está el sopón Sí, no, dale, estoy llendo a la Katie Ahí llendo una Y llendo el anzuelo Y una bolsa negra Y llendo un churro ¿No en serio? ¿Dos bolsitas negras? ¿Llendo un cuchillo? Y un solo mano, lo saquemos de un solo a la cabeza Y esos hijos de puta, son pelgatos Con tres de esos, hacemos unos Hacemos más daño al medio ambiente Yendo a comprarlo No lo había visto ¿Ya viste el pijo tortuga allá? Ya si por puta no se los traga ¿Por qué no les caben en la trompa? ¿Cómo no? Si les caben ¿Por qué los chiquitos si los agarras? ¿Qué es esto? El pato El pato El pato El pato Yo me quedaba hasta en la noche Yo me quedaba hasta en la noche Hay un chamiche en un bañario Hasta las siete y media Siete Cuando yo escurrecía Yo agarraba los pescados ¿Estás sacando la cabeza? No, le sacó la cabeza No hay ningún roto Lo que no digan los pescados No hay ningún Así que es legal No les pueden decir nada Y cuando vayan a decir que no está bien Díganle dónde está Díganle dónde está Ahí dice Ustedes de esta ruta ¿Temos una foto aquí de acá? No Automóvil ¿Sabía que iba a decir otra vez acá? Mira Michael como está allá de negro ¿Dónde? 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 Es un palacio Oh mira Ahí está una figura A ver Ahí está la figura Mira Pónganse ¿Dónde? 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 Oh, sí va. No, ya ha habido el centauro. ¿Ya lo viste? Los centauros. ¿Te lo viste? No, no. Mira el chile que lo pones como yo el griego aquí. ¿Cuándo es que? Ya está. ¿Nos tenemos una foto con los bichos? De las bellas artes. Pero no podemos hacer arte. La liberación. O sea, de las bellas artes porque nosotros somos el arte. No, 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 no. No, 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 no. Ahí sí se va a caer todo encima. Solo con copia. Sí, pero aunque tuvieron que todavía subir hasta aquí. Pero sí, aquí va a suponer del 2. ¿Pero eso salió con aquel? Pues sí, pero ahí por qué aquí va a suponer el 2. Del 2. I'm not nhưہ. I'm not talking, but I'm not asking the salvation to come as such... It looks great to go. I love you to go. I known me so much... I love you, too. Thank God. You and I love you. Yo, that's right. ¡Suscríbete! 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 una silla para que se maquille abre, pere, pere, pere y pere mira eso puso al miento quien? si, ya lo ven No lo viste por aquí Ahí es ¿Aquí? ¿Para dónde vamos? Medusa ¿Es una pala de rosa? 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 No Por eso ¿Y trajiste más? Sí, sí, trajiste No sé cómo tenemos ¿Yas, mi otro? ¿Cuál es la pala? Las merusas ¿Es el complement de las tapas? El complement de la tibia ¿Es una pala de rosa? ¿No, no hay pala? un cangrejo y acá en el agua son muy hondo y también y también esto lo tiraste y me agarré la piedra y acá se agarra oh mira ahí hay un cangrejo ya que dijiste cangrejo un cangrejo son leones pero no estaba no estaba todavía porque no había poquita agua se fue el billete y aquí ten cuidado porque mira agárrate, agárrate Evil Venmo Venmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta la mandíbula de un tiburón, de que tiburón es este Fede? ah del megalodon esta la mandíbula esta la mandíbula esta la mandíbula esta la mandíbula y esta la mandíbula dimelo Mike desde la ciudad que nunca duerme los ángeles tu sabes desde san vicente del chavo que subía los buses y no daba los puertos jajaja jajaja esperate cheira que ya no tiene cheo man están todos observando los animalitos que están en el en la pecera este es la gente y hayan y ayer ¿haces de que a ti? mira esta la mandíbula meña su sopa mira que chica chica meña meña es meña agar ¡Dian! ¡Dian, Dian! ¡Hola! ¿Tiene la medusa más saludable? ¿El que hay? La medusa Aquí están las más grandes ¿Y a mí por qué no me han caído? No, no, no ¡No, no, no! ¡Y a mí! ¿Qué dice aquí? ¡Jets! ¡Lupita! ¿Se puede? ¿Se puede ayudar? ¿Yo? ¿Con la pesada con usted? ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira eso! ¡Una mantarraya! ¡Es una mantarraya! ¡Es una mantarraya! ¿A qué le esperen? ¡Un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Es muy chiquito! ¡Está chiquito! ¡Mira ellos! ¡Mira que él quiere nadar contra la pared! ¡No puede nadar! ¡Se debe estar escondido! ¡Mira esto! ¡Seguro lo activan! ¡Estas cosas! ¡Es como que te va bien! ¡Está cerona viva! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Ashley, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, jeez! ¿Y me ha dado lo que te murieron aquí? No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Qué ha ido, hermano? ¿Qué ha ido? ¿Viste? 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 ¿Tornais el cuerpo ame social solo? ¿¡ Es un cuerpo,多少? ¿Viste? 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 ¿Eres en of repairs? No, 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 no. ¿Viste? El recим Delete es el problema delения ¡Viste en attached lugar! ¿Ya? ¿Alguien tiene, abuardo? Seguro que tiene alrededor de 30 años y pesa más de 300 libras. Llegamos de nuevo al mismo lugar. 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 Esa es la que se borró bien el hombre, no me quedo aquí como mal. Esa es la que se borró bien el hombre, no me quedo aquí como mal. ¿Para el sushi? ¿Dónde vender sushi aquí? No, no, no. 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 Por poquitito, Michael. ¿Por poquitito qué? Por poquitito todo. Yo no había visto. Yo no había visto sólo que tenía pato abajo. ¿Cómo no lo habían visto si el gran árbol está allá adelante? No. No. Qué rico. Alerraga está químico porque la gente tenía una noche más allá. Claro que sí, conozco. No, 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 no. Es que no hay mas. Está bueno de venir, ¿verdad? Está bueno de venir, ¿verdad? Aquí también está chivo para las botas No, aquí está bonito, pero espérate que hay que quitar ayer Y ese movimiento, ¿verdad? Ya vi A Maikita mete su papel de fotógrafo Ahí está bien, ahí está la dicha ¿Para qué la quitas? Ahí está, va bien ¿Para qué la quitas? Ahí está, va bien ¿Qué? Miren, me gustan las campanas que se vuelve a hacer ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? 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 Ahí está, va bien la foto también, ¿no? ¿Dónde? Aquí, está ahí para que salga esas En aquella salía la roja también ¿Cómo dijo? este es el que tenemos allá en la zona es el que tiene Raúl 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 yo tengo un café vienen los estudiantes Los árboles, esos manitos, los palitos, los japoneses ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Un sal? ¿Oye, qué hizo? Es un árbol Pues, ¿cuál es? Es un árbol, pero niña, tira Es aquí, tíquito, pero tiene... Yo creo que tiene como cuidado social, ¿no? Sí O el que siempre es el que... Es de la naturaleza, todo ¿Los fríos? Sí ¿Ves? ¿Te caíste tú mismo? ¿Por qué? Porque entonces la... Ya... Esto también tiene un frío ¿Ves? 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 Perdón, porque tú dices no, tú dices no Antes que nos regañen Este está bonito Esto va y que te salga en la medianoche y que te salga en la medianoche ahorita vamos a asustar a la gente aquí en las barrias en el Chinatown con un cuete vamos a ver como es no se tío ni mierda 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 patealo primero fracasamos ahí que puta tío le digo puta que no la hagamos aquí dice que está putado el mar que no la hagamos aquí que no le gusta que la hagamos aquí porque entonces lo venden no se tío ni mierda no se tío ni mierda puta pero esos mierda los dio la chinita deja lo que le compro usted jajaja es cierto ya de aquí de todo esto ya tome un video andamos con el mero Mike los terroristas los terroristas jajaja yo voy a contar que yo la siguieron recto yo la siguieron recto yo la siguieron recto y esta hola hola jajaja ay yo te asustaba me asusta pero no sabe quien es la mergones es eso me asusta pesado y el mundo de alfa mira otra horada aqui termina enojado 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 ah enojado 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 Gracias.